Hey, ¿Usted quiere comprar una casa? Sí, es usted al que quiere comprar casa. Es su primera vez y se pregunta ¿Cuáles son los requisitos para comprar una casa? Ha oído hablar sobre programas de gobiernos o ayudas para primeros compradores. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y estoy aquí en unos segundos para hablarle de qué necesita usted para comprar su propia casa. Tiene usted su socio de secrita, allí de Nevada. Ha estado trabajando en Las Vegas por los dos últimos años consecutivos. Tiene sus dos últimos cheques de trabajo, los dos últimos años de taxes con sus 1099 o W2. Tiene sus dos últimos meses de estado de cuenta de banco. Su crédito está cerca de los 640 o mejor, ya casi que tiene todos los ingredientes que necesita para comprar su propia casa. No olvide que sus ingresos y sus gastos son un factor importante para que clasifique con los programas de ayuda. Te recuerdo que mi nombre es Juan Carlos Carrera, su realto hispano de Las Vegas. Y recuerde, si ya usted tiene prestamista, yo le encuentro en su casa. Y si no, yo le busco uno. Llama al 702-788-8844 y junto encontraremos la casa de sus sueños. ¡Corte! Hola, ¿qué tal, mi gente linda de Las Vegas? Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy su real estate hispano aquí en Las Vegas. Y como todos los jueves, aquí tengo a Andrea Fernández, su prestamista de confianza. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, amigas, ¿cómo estás? Aquí un poquito enferma ya que vino el invierno. Ya me estoy enfermando con toda esta gripa. Déjame subir mi pared aquí para que no me peguen ninguna enfermedad. Pero bueno, ya te veo mejor. Así que, de todas maneras, mucha agua en este tiempo. Debería tomar mucha agua. Eso es lo que les recomiendo a todas las personas porque los cambios de tiempo sí son un poquito... Pero bueno, aquí vamos con muchas cosas positivas, mucha información para las personas. Más bien para las personas no solamente de otros estados, como California, por ejemplo, que pueden hacer esas personas de California, sino para cualquier persona que tenga un dinero guardado y quiera invertir acá. Vamos a especificarnos en esas personas que son de otros estados, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy se llama ¿Cómo vender o refinanciar en California u otro estado para comprar en Las Vegas? Así que, eso es para las personas que tienen familia, o tienen amistades en otros estados, o para aquellas personas que son de otros estados y están considerando venir a invertir en Las Vegas. ¿Y por qué venir a invertir en Las Vegas? Estuve buscando, estuve viendo un reporte que decía que Las Vegas es uno de los estados más seguros para vivir en los Estados Unidos en cuanto a desastres naturales. Si tú buscas, y ustedes pueden ver por ahí, háganle Google, háganle Google, cuáles son los estados, o el estado más seguro, o uno de los estados más seguros para vivir en los Estados Unidos, y ese es Las Vegas, porque aquí ni terremotos, ni tornados, ni huracanes, ni que se incendian los bosques. No tenemos tantos problemas. Y eso es lo que está pasando hoy en día, que todas las personas están viniendo. Más en las últimas décadas que las personas tienen más acceso a la información, y ahora de lo mismo del teléfono que del televisor, tú te estás informando de todo, vas a estar viendo estas cosas que están pasando en California con todos esos fuegos, después vas a ver lugares con costas como Florida, por ejemplo, que hay tornados, huracanes. Si quieres... Gracias, no tenemos esos problemas acá, ¿sabes? Correcto. Y entonces, por eso las grandes empresas están pensando en viniendo para acá, para Las Vegas. Así que, por eso tenemos que estar preparándonos. Y yo estoy preparándome porque, de hecho, ya hemos tenido varios clientes de California. ¿Y por qué California? ¿Por qué hablo mucho de California? Porque es el principal estado donde las personas se están mudando ahora mismo para acá. Porque los taxes de ellos son muy, muy, muy altos. Los taxes de propiedad y también los taxes que te quitan por tu empleo, ¿cierto? Los taxes de estado. Tienen un taxex que nosotros no tenemos por vivir acá en Las Vegas, Nevada, que ellos tienen. Ellos, aparte de los taxes que les descuentan normal, tienen que pagar los taxes de estado. Aparte, el costo de vida de California está muy, muy alto. Entonces, muchas personas están viniendo de allá para acá y la diferencia entre los salarios acá no están tan... tan grande. Entonces, están vendiendo y refinanciando. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy es cómo... Si tú tienes un equity, lo quiero decir, si tienes dinero, y vives en otro estado y la mayor forma donde puedes hacer dinero rápido es vendiendo o refinanciando una casa en otro estado. Entonces, ya saben, estos californianos que están queriendo vender o refinanciar allá. Porque no, no. Hay personas que dicen, ¿sabes qué, Juan Carlos? Yo no me quiero ir de California. It's fine. Quédate en California. Pero también te voy a enseñar una estrategia... Cómo hacer dinero financiando tu casa en California. Correcto. Entonces, bueno, para eso tengo a Andrea que nos va a traer una presentación de PowerPoint que le va a estar diciendo cómo están los números ahí. Recuerden también, ahora vamos a pasar a los saludos, pero también para que todas aquellas personas que compartan, le den un like y comenten. Pongan tres números del 1 al 75 en sus comentarios. Entonces, Andrea les trae un regalo. Andrea, ¿qué le trajiste a esas personas que siempre nos siguen y están compartiendo este video? Trae unos regalitos muy buenos. Primero que todo, aquí tenemos el cuadrito super lindo con toda la... Mire, ¿cómo es que le dices tú, Juan Carlos? ¿Con brillo? Con brillo. Me encanta. Y también, mírenlo acá más cerquita. Ah, igual que tengo en mi casa. Es como dice de producción que también tiene una casa porque se llevó uno. Tiene uno en su casa. Así que si quieren ser Twinsies con producción, está ahí. Yo creo que acá también tiene uno. El cuadrito que a la orden. Entonces, bueno, eso y qué otra cosa tienes. Bueno, también tenemos estos audífonos que son super bacanes. Por ejemplo, si vas al gimnasio, se conectan con Bluetooth y también puedes contestar llamadas desde ahí. O sea que no hay cables en la mitad y puedes hacer muchas cosas mientras escuchas música. Y el último es un Bluetooth que yo veo que toda la gente que nos sigue les encantan los Bluetooth, entonces sigo trayendo eso porque es uno de los regalos más favoritos. Y fuera de eso, si eres un fan de los Rebels y quieres ir a ver el partido que tienen el sábado de básquetbol a la una de la tarde, puedo dar cuatro etiquetas. ¿Y quiénes son esos Rebels? La verdad que ellos son... UNLB Rebels. ¿Y qué juegan? Básquetbol. ¿Yaki o... ¿Balebol o...? Básquetbol. ¿Trumpo? Básquetbol. 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 Juan Carlos no sabe nada de deportes por lo que veo. No, yo creo que yo no sé mucho. Entonces, bueno, ¿qué es lo que entonces vamos a ir al asunto del arroyo del... No, vamos a dar saludos porque siempre se te olvida Juan Carlos. Ok, vamos a ver quiénes están por ahí conectados, entonces. Bueno, Heidi y Miladis que siempre nos acompañan cada jueves. Saludos, saludos, saludos. Saludos. Nesto, también es otro que nos acompaña mucho. Juno en la costa. Elia Riz, también se conectó desde temprano. ¿Quién más ves por ahí? Anis Ley. Ojalá que lo sé. Facebook cambia todos los días. Hace la semana, la semana pasada me ponía todas las personas ahí que estaban y se veían. Ahora ya no te enseña a todo el mundo. Es un poco... El bus está negro ahora. Oh, sí, el bus está negro. Bueno, ahí me está diciendo Anis Ley, Diverano, hola. Así que ponga sus saludos por ahí. Hola, tengo a Naya Rodríguez que está diciendo saludos. Miladis Reboído, ¿cómo está? Gracias, saludos a Anis Ley. En esto lo hace, saludos, tengo mucha hambre. Todos tenemos hambre. Tengo mucha hambre. Claro, estas son las doce. Dice, Leap, hola, hello, greetings. Bueno, saludos a todas esas... Heidi de Mayane, por supuesto, nuestra top. Dice, saludos a mí. Claro, Heidi. Dice, Juniela Costa. Saludos, saludos, Juniela. Bueno, saludos a todas aquellas personas que nos quieren y siempre nos siguen. Pero la verdad que... Si no se dice producción, saludos a mí. Saludos a producción. También quiere producción que los salude. Producción, saludos para ti también. Bueno, entonces, bueno, compartan estos videos porque así les vamos a estar diciendo que se van a estar ganando unos speakers y se van a estar ganando un cuadro. Y eso, eso, solamente por compartir y darle like a este video y poner tres números de 1,75. Tres números de 1,75. Lo que vamos a hacer es que nuestra modelo y presta amistad les va a sacar un... Ahí desde este bombo que lo están ahí viendo, van a sacar unos cuantos números. Y si usted es el ganador de ese número, pues se va a estar ganando. Todo lo único que tiene que poner en sus comentarios abajo es que escribe tres números de 1,75. Ahí nos puse producción. A ver, like y comparte. Ok, vamos al asunto entonces. Vamos a ver si usted tiene una casa en California u otro estado, la vende, le saca dinero. ¿Qué puede hacer con ese dinero? ¿Qué va a hacer con ese dinero aquí en Las Vegas? Se lo vamos a gozar. Todo parte por parte. Ok, entonces a la una, a las dos y a las tres. ¿Cómo vender o refinanciar en California u otro estado y comprar en Las Vegas? Ok, entonces producción, ¿por qué me saben cuál es el precio mediano en California? Primero vamos a saber cuál es el precio mediano en California. So, en California es un estado pues que como todos sabemos es muy caro vivir. Y para comprarse una casa el precio mediano es de 500,600, ¿cierto? 500,600 dólares. Estoy diciendo bien. Ay, mi madre. Es lo que decía mi amigo cuando... Déjame ni decir esa frase. No sé, no sé si 500,600. Se lo olvida en español cuando uno viene de otro país, pues al final el inglés nunca lo aprende bien, el español se lo va a olvidar terminando hablando español. Es verdad. De hecho, ¿sabes qué? Tengo que ir a volver a mi país a que me vuelva a latir otra vez. 560,000. 560,000. 560,000 dólares. Eso es lo que es el precio promedio en California. Bueno, imagínate, esa es una casita normal, chiquita, de pronto no en un barrio tan deseado. Con ese dinero, imagínate qué casa te puedes comprar acá. Así mismo, nosotros hoy estamos hablando con las personas acá de Los Ángeles, mucho más altas todavía, depende de dónde vivas en California. Exacto. En Los Ángeles, no sé qué otros son los lugares. Ah, San Francisco. San Francisco es la ciudad más cara de todos los Estados Unidos. Mmm, ya, San Diego, me imagino que también ahí es súper cara la casa. Pero bueno, entonces vamos a ver si tú puedes, si eres de aquellas personas en California, y esto también le sirve a cualquier persona que viva, inclusive aquí en Las Vegas, y tenga esa cantidad de dinero, que tenga, no 560,000, pero no sé, las personas ahora mismo que compraron casa en el 2013 para arriba, 2012 para arriba en California, pues ahora mismo tienen tremendo equity en la casa, y lo mismo pueden vender o pueden refinanciar si se quieren quedar allá mismo en California. Y vamos a ver un ejemplo de, en cualquiera de los dos casos, cómo le quedarían los números y qué pudiera ser, ¿verdad? Exactamente. Entonces, el primer caso que vamos a estudiar ahorita es, tú puedes refinanciar esa casa en California. Eso fue lo que acabo de decir. Sí. Pues, o la opción una, puedes refinanciar y poner tu equity aquí o puedes vender, ¿ok? Entonces, vamos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una casa que es el medium price de 560,000 dólares, ¿cierto? Digamos que es 337,000, y tienes por lo menos un equity de 100,000 dólares. En este caso hicimos el ejemplo de 111,200, que es más o menos el 70% de... Ahí se me fue un cero de más, pero bueno, es 111,200. Entonces, ¿qué puedes hacer con ese dinero? ¿Cierto? Tienes dos opciones en este ejemplo, puedes comprar una segunda casa o una casa para vacaciones aquí en Las Vegas, y a quién no le gustaría venir aquí a pasear en Las Vegas todos los fines de semana, ¿cierto? Ok. Ahora, ¿qué diferencia hay? O puede una casa de vacaciones o puede una casa de inversión. O una casa de inversión. ¿Qué diferencia hay entre una casa de vacaciones y una casa de inversión en cuanto a dinero? ¿Es lo mismo? ¿Es solamente yo decir, ok, esta casa de vacaciones y aquella casa de vacaciones? ¿Y yo puedo hacer lo mismo con cualquiera o representar algún dinero? Entonces, en representación en términos de un préstamo, la casa de vacación o una segunda casa, donde tú vas a abrir, te requiere un enganche menor que una casa de inversión, ¿cierto? Esa es la diferencia número uno. La diferencia número dos es que con una casa, una segunda casa, el banco no te va a dar crédito si vas a generar dinero, porque no estás diciendo que vas a generar dinero, es como para que tú vivas ahí de vez en cuando, ¿cierto? Entonces, una casa de vacación no te va a generar dinero. En cambio, una casa de inversión, el banco te da la oportunidad de usar parte de ese ingreso como para ayudarte a hacer los números, ¿cierto? Es dependiendo de cuál es su casa, dependiendo de cuánto dinero tienes de enganche, dependiendo de si los números te dan o no. Ahora, ¿yo puedo decir que voy a comprar una casa de vacaciones para aprovecharme del 10% y después rentarla? ¿Hay algún problema con el banco? Técnicamente, tú estás diciendo que vas a vivir allí, pero hay gente que a veces lo hace como por short term rentals o algo así, lo renta por... O sea, ¿puede buscarse problema con el banco si dice que no la va a... que la va a vivir? Sí, porque tú estás... técnicamente tú estás diciendo que vas a vivir allí. Ok, entonces, ojo con eso porque a lo mejor usted quiere utilizar el 10% y aparte no creo que te puedas comprar 10 casas de vacaciones en Las Vegas, ¿verdad? No, no, tienes razón, solo puedes tener una casa de vacaciones en Las Vegas. Ok, entonces, y también la diferencia en cuanto al interés de una casa de vacaciones a una casa de inversión, ¿hay diferencia? Bien, es mucho mejor el interés a una casa de vacaciones que a una casa de inversión, sí. Tienes razón. Y todos los gastos de cierre y todo van a ser más baratos para una casa de vacaciones que a una casa de inversión. Me imagino que la aseguranza también cambia. La aseguranza porque tienes que pagar aseguranza de renteros y sí. Entonces, el factor es mucho más gastos una casa de inversión. Ok, entonces ya sabemos que si va a comprar, vive en otro estado y quiere comprar casa aquí en Las Vegas, ¿verdad? Entonces, puede comprarlo de dos formas, una casa de vacaciones y hay personas que lo hacen, pero ya saben que se pueden buscar problemas con el banco quizás en que si usted compra la casa de vacaciones y después la pone a rentar, pero por supuesto se va a estar ahorrando en intereses, en costos de cierre y en el enganche, que va a ser más bajito de un 10%. Se dice más bajito porque ¿cuál es el enganche requerido por una casa de inversión acá? 15%. ¿Como mínimo? Mínimo. Ok, entonces... Una casa de una unidad, ¿cierto? No estamos hablando de una casa de una unidad, estamos hablando de una casa de familia, no una casa, un duplex o un triplex o un fourplex o un sixplex. O sixplex. Después de cuatro unidades, o sea, la quinta unidad ya es una casa de comercio. Comercio. O sea, que no sería... Entonces, exactamente, gracias por aclarar porque después de cuatro unidades, pues ya se considera comercial. Entonces, bueno, vamos a ver los números. Bueno, a ver. Bueno, entonces, este primer ejemplo es diciendo que vamos a comprar una segunda casa, ¿cierto? De vacaciones. De vacaciones. Solitamos el 10% de enganche, como dijimos. Más o menos el precio mediano aquí en Las Vegas de una casa es de 310 mil dólares. Que todos sabemos que una casa de 300 mil dólares es una casa muy buena aquí en Las Vegas. Y el 10% de ese valor solo son 31 mil dólares. Y voy a aclarar una cosa porque, bueno, yo creo que es válida la aclaración. La mayoría de los latinos... A ver, ¿cómo la pongo? Para que no oyera y que no se malinterprete. Entonces, bueno, vamos a hablar de la realidad y lo que pasa. El tema es que es el precio promedio de Las Vegas, pero no quiere decir que es el precio promedio de los latinos. Te digo, en el caso de mis clientes, la mayoría de mis clientes que son latinos, el precio promedio no es de 310 mil. Entonces, y el problema es que la mayoría de los latinos trabajan en los casinos y el casino, pues, promedio de salario es de, ¿qué? 30 y pico mil dólares al año. Entonces, no le da quizás para comprarse una casa o a veces las personas no quieren meterse donde no le da la ropa, ¿no? Y, a ver, ¿cómo es que dice el dicho? Taparse hasta donde le da la sábana, ¿verdad? Y, entonces, es que a veces las personas prefieren ser un poco más conservadoras también con sus salarios y demás. Entonces, pero bueno, en otras palabras, de nuevo, 310 es el promedio de Las Vegas. Y, no sé, un día voy a sacar cuál es la estadística. Creo que una vez la saqué, pero ahora no recuerdo que la parte latina acá, aunque parezca que es mucha, no es tanta comparada con los americanos. Bueno, pero sí somos, creo, la nacionalidad, los latinos, no sé si lo digo. Somos la etnicity más grande. Después de los americanos somos, después son los latinos. ¿Ok? ¿Cómo se dice? Etnicity en español. Etnia. ¿Etnia? Bueno. ¿Raza o etnia? La raza. No me queda claro, pero bueno, por ahí. Ustedes entienden lo que quiero decir. La raza o... Bueno, entonces, bueno, eso es lo que hay. Para una casa promedio de 310 mil, el 10% sería como 31 mil dólares. Entonces, si ahorita me hemos hablado de que una persona que vive en California, que puede sacar hasta aproximadamente un poquito más de 100 mil dólares, vamos a ver qué puede hacer con esos, con ese dinero. ¿Ok? Bueno, con este dinero, ¿qué puede hacer? También con ese dinero, de hecho, te puedes comprar hasta otra casa, la casa de vacación y una casa de inversión, porque te sobra dinero, ¿cierto? Solo somos 31 mil dólares. Entonces, ¿qué pasaría si compraras una casa de inversión? Como dijimos antes, tienes que dar el 15% de enganche, ¿cierto? Entonces, el 15% de 310 mil dólares es 46 mil 500 dólares. O sea, que con los 10 mil dólares ya compraste dos casas en Las Vegas. Una de inversión y una para que tengas aquí a pasear. O puedes también comprarte dos casas de inversión. O puedes comprarte dos casas de inversión, pero tenemos que tener en cuenta que ya serían casi 90 mil dólares de enganche. Y aquí estamos siendo conservadores para una persona que apenas pueda sacar 100 mil dólares. 100 mil dólares, pero yo he visto personas que en California que han vendido su casa y si compraron casa en 2012, 2013, 2014, 2015, ya puede ahora mismo estar sacando casi más de 200 mil dólares. Claro, sí, tienes toda la razón. Ok, entonces aquí estamos siendo súper conservadores con una persona que solamente le saque 100 mil dólares o aproximadamente a su casa. Entonces, para una casa de inversión necesita 46 mil dólares, 46 mil 500 y para comprar una casa, ¿verdad? O sea, prácticamente que puedes comprar dos casas de inversión o una casa... Bueno, aquí, cuéntame aquí, esto es una casa de inversión y una casa de una segunda casa, ¿verdad? Que sería de vacaciones. Entonces, aquí estamos haciendo la comparación de las dos, ¿cierto? De cuánto en verdad necesitamos el dinero, cuánto es el interés, que ya dijimos cuáles son las diferencias. Entonces, si vas a comprar una segunda casa en Las Vegas, el enganche, como dijimos, era apenas el 10% que es el 31 mil dólares, pero si es una inversión, es el 15% que con el mismo ejemplo sería 46 mil 500 dólares. Aquí también podemos ver la diferencia en el interés, que esa fue una de las preguntas que me hiciste, ¿cierto? Entonces, esto es basado con la misma persona, un parco de por lo menos 700, de 700 y... Un interés de 4.82. 82. Y ahí te voy a parar, porque quiero, porque la persona que nos está viendo dice, bueno, pero ahora los intereses están más bajos, pero es que es diferente cuando una persona compra la casa de familia, es decir, la casa donde por primera vez va a vivir, o también hay diferencia cuando compra una casa de vacaciones, y también hay una diferencia cuando compra la casa de inversión. Y puede ser a veces hasta un punto de diferencia en cada uno de ellos. De hecho, y no, y sabes qué, Juan Carlos, esa semana ya los intereses están empezando a subir, porque ya hay un agreement entre China y United States, entonces ya el mercado... Se está estabilizando la cosa. Ha mejorado, sí. Ok, ¿y qué agreement es? ¿Ya sabes cómo es la cosa o qué? No sabemos los términos, pero ya como que todo el mundo está feliz, entonces... Ya están felices los cuatro. Felices los cuatro. Los chinos y tron. Bueno, entonces, tú sabes. Entonces, bueno, los closing costs serían alrededor de 7,750. Sí, y los closing costs, hay que aclarar esto, como nosotros hemos hablado, mi compañía tiene unos gastos de cierre, muchos más baratos, pero es dependiendo de con qué usted va a hacer su préstamo, ¿cierto? Porque otras compañías tienen más fees que otros, ¿cierto? Entonces, bueno, en total, por una casa de 310 mil, el pago me quedaría, para una casa de vacaciones, me quedaría como unos 1,617. Exactamente. Ah, y bueno, más o menos tenemos los mismos parecidos al lado, que son una casa de inversión, pero que vemos que los intereses son más altos, es el 15%, el gancho es mucho más alto, 46,500. Pero el pago, sin embargo, me queda más o menos parecido. Sí, pero estás dando muchísimo más dinero. Oh, ya, por eso es la cosa, por eso es que como pagan más, pues el préstamo es más pequeño. Exactamente. Y fuera de eso, los gastos de cierre son muchísimo más. Entonces, en el caso que yo fuera a comprar una casa, bueno, no la pusimos, por primera vez, también me quedaría hasta el pago quizás un poco más bajo, ¿verdad? Por primera vez. Pero, sí, que el interés, es decir, que si yo voy a comprarme una casa, por primera vez, voy a decir que ella, gente, venden en California y compran acá, esa no la pusimos, o si la pusiste en las otras presentaciones, ¿sí la están? ¿Se han puesto? Que quieran vender completo y venir a vivir. Y venir para venirse. A vivir, ok, bueno, ahí vamos a verlo entonces. Entonces, sí, pero lo pusimos diferente con que voy a poner 200 mil dólares de enganche. Con lo que le sobraba el eléctrico, sí. Pero bueno, ahí lo vamos a poner. Entonces, esto es para que tengas una idea de cómo o cuán diferente, cuando la preguntan, muchas veces las personas preguntan por ahí, oye, ¿cómo está el interés en tu banco? Es que hay tantas cosas. Muchos factores. Factores que puedes ver. En primera, ¿cuánto está tu crédito? En segunda, ¿cuánto vas a darte enganche? Exacto. O es de inversión la casa, o es de casa de vacaciones, o es tu primera casa, o es una, porque también hay otra diferencia en que vas a vivir la casa, o vives aquí en Las Vegas, pero vas a vivirla, pero es tu segunda casa, ya tienes una propiedad. Y también, bueno, esto ya es más complicado, pues que no todo el mundo tiene que saberlo, pero también, por ejemplo, si tu ratio de lo que ganas, dividido por todas las de dos, es muy alto, también de pronto te puede afectar. Ya nos complicamos, pero bueno, por eso es que hay que llamar a Andrea y preguntar exactamente cuál es su caso, y ella te va a decir exactamente, ¿cuánto costaría una cita contigo, Andrea? Cero, súper cara. Súper cara, cero, cero, cero. No cuesta nada la información, y entonces, ¿por qué todavía gente renta? Ay, no me explico. Entonces, ah, ¿tienen bien chistes? Mi parte favorita del video. Bueno, y antes de empezar los chistes, creo que vamos a hacer una rifa. ¿Qué te parece? Dale. Ok, vamos a hacer una rifa. ¿Qué cosa es la rifa? Ponga tres números del 1 al 75, con tres números del 1 al 75 ya puede ganarse usted uno de estos regalos que tiene cortesía de Andrea Fernández, nuestra prestamista. Unos speaker, un cuadro, bueno, ponga esos tres números y ahí se va a tener la oportunidad de usted elegir cuál de estos regalos. Así que no se me vaya porque si sale usted del suertudo, suertuda, pues entonces tiene que elegir cuál de estos regalos va a escoger. ¿Ok? Entonces, Andrea, ¿estás lista? Estamos listos. Listo. Entonces, bueno, vamos. Bueno, ya tenemos un número aquí. Número 15. Número 15 o 15. Número 15, número 15, está vacío. Ah, está vacío. Si está vacío lo puedes poner para adentro, entonces lo pones para adentro para que si alguien más pone después al final el número 15 pueda salir. Entonces vamos a darle vuelta con números que... Ponga tres números, que es el número 2 al 75. Ah, bueno. Dice Junia Lacosta, me va a tocar a mí seguro. Saludo a Yelenis. Ok, ya tenemos un número aquí acá. Dice, no, esto lo hace, así que no lo saludan a él. Número 44. 44. ¿Tenemos a alguien? 44. El número lo tiene un ganador. Un ganador. ¿Tenemos un ganador o ganadora? Ganadora. Oh, ganadora. Ganadora. Entonces, bueno. Vamos a ver quién es la ganadora el día de hoy. Ok, 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 ok. Entonces, ¿quién es el ganador o la ganadora? Ahí está, suspenso. Ahí tenemos, a ver, a ver, vamos a ver. Y recuerda que la persona que está ahí compartir este video y... Naya Rodríguez. Un aplauso para Naya Rodríguez. Sí, sí, amigos. Naya, estás en la línea ahorita. Vamos a ver si Naya se encuentra por ahí. Ok, Naya, recuerda que tienes que compartir. Y Oscar Guerra, saludos. Dice Oscar Guerra, saludos de California, saludos. Tú conoces a Oscar, él es el coach de Narrab. Oh, es el coach. Saludos entonces, amigo. Entonces, Oscar, ahí estamos. Aquí estamos hablando sobre California, Oscar. ¿Cómo están los precios por allá? Cuéntanos, a ver, díganos cómo están los precios en California. ¿Cómo está la venta y la compra allá? O sea, de eso precisamente es lo que estamos hablando el día de hoy, de una persona que quiera vender en California y que quiera comprar acá. ¿Cómo es el proceso? Porque muchas personas, de hecho, lo están haciendo. Entonces, Naya, ¿está Naya ahí? Naya ya escogió y ya se va a llevar los speakers. ¿Ya Naya compartió producción? Vamos a ver, típica. Oh, vamos a ver, casi compartió. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, porque Naya está a punto de darse estos speakers. Entonces... Y esos speakers también son resistentes al agua. Compartió. Compartió. Compartió, nada, y felicitaciones. Un aplauso entonces, que se agarró esto completamente gratis. Porque nadie le regala. Nadie le regala más de nuestras directas acá. El equipo de Carlos Carrera, su unidad de esteja aquí en Las Vegas. Gracias, cortesía de... Cortesía de... ¡Pero di tu nombre! Oh, perdón. No, papi, de lo mejor le voy a poner en la pantalla viralista. Es que todo mundo está entreteniendo. Solo puedo hacer una cosa de la vida. Dice Oscar Guerra, los precios están altos, pero los intereses están excelentes. Claro que sí. Por eso que es muy buen momento para vender y comprar o refinanciar. Bueno, ya saben que si alguien necesita comprar una casa en California, pero también tenemos a alguien que le podemos referir. Porque Oscar es un lender en California. Dice Juniel Acosta, yo no quiero vender, pero sí quiero saber el precio actual de mi casa. Por supuesto. Pues eso es muy importante que usted sepa, saber cuáles son las oportunidades que tiene. Pues Juniel, escríbenos ahí, por favor, el número de teléfono para poder mandarte un free estimado, porque ahí te vamos para saber cuál es el precio de tu casa, tu dirección y eso, y te damos un estimado completamente gratis. Si usted quiere saber ahora, así sea aquí o en California, cuánto vale su casa, cuánto le puede sacar la información completamente gratis. Le vamos a decir cuál es una estrategia completamente de qué pudiera ser, si es mejor, porque no todos los casos son iguales. Es mejor vender, refinanciar, comprarte una casa de inversión, lo que necesites. Dice Oscar Guerra, ahora es tiempo para comprar. Por supuesto que sí. Tenemos tres casos en este momento, tres casos que están vendiendo y comprando a la misma vez. Vendiendo y compramos. Es un tema muy difícil, pero bueno, gracias a todo lo que el equipo de trabajo que nosotros, para nosotros se nos hace, siempre es un tema difícil, pero nosotros lo explicamos bien bien al cliente de cómo hay que hacerlo. Tenemos así varios clientes en estos momentos vendiendo y comprando a la misma vez. ¿Por qué? ¿Y por qué es difícil? Porque muchas personas dicen, bueno, ¿y qué hago? Pues me voy a rentar, vendo primero y me voy a rentar, ¿qué tengo que hacer? Y nosotros de la forma que lo hacemos, lo hacemos de que no tengas que, saliendo de tu casa, vas directo para la otra casa. No tienes que estar rentándote y después ver qué es lo que vas a hacer. Hacemos una compra y venta simultánea, donde tú... Vendes la casa y te puedes mover. Mover directo a la otra. Por eso es un poco estresante, porque hay que estar bien pila. Si esto es una persona que está bien pila, pues así de plano lo hacemos. Vente y cómprate. Muy directo para la otra casa. Pero nosotros te explicamos bien cómo, qué tiene que hacer paso por paso. Entonces, vamos entonces para... Dice Oscar, visité Las Vegas dos veces en dos semanas y voy a tomar en cuenta, comprar en la bella ciudad de Las Vegas. Por supuesto, Oscar, pues ya vamos, aquí tienes prestamista y tienes el mejor realto hispano de Las Vegas acá. Bueno, a eso no lo digo yo. No se ve bien decirlo de las cosas, pero bueno. Ahí. Ahí lo dicen mis clientes. Bueno, estarías bien asesorado, Oscar. Dice Juniel Acosta, que ya me mandó la información. Pues claro, te vamos a llamar después de esta directa a Juniel, para ver cómo está tu caso. Entonces, esto... Bueno, dejamos los chistes. Los chistes. Ok, profesión, ¿listo para los chistes? Bueno, a ver quién puede venir todo esto. Pásame, pásame para los chistes que trajo Andrea hoy. Prestamista y chistosa. Vamos a ver cuánto chistes. Súper chistosa. Una combinación que no juega. Mira tú, una colombiana chistosa, ¿no? Bueno, sí, las colombianas son muy chistes. Bueno, ¿cuál es la fruta más divertida? A ver qué crees. La fruta... La fruta más divertida. exacto. ¿Ya tú sabes cuál es? Sí. Bueno, vamos a ver si es lo que te piensas. Vamos a ver, te adivinen la gente. La naranja. Ja, 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 La naranja. Ja, 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 pero yo dije, Juan Carlos es la naranja. Ja, 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 ja. Qué divertida. ¿Qué usted cree? Pues a mí me encanta. La naranja. Ja, 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 Así me ríe. Bueno, vamos a ver, tiene otro chiste, el otro chiste me gustó un poco más. A ver, Este no lo entendí, la verdad que, ¿qué usted cree? ¿Usted lo entendió? ¿Se rió? Sí, yo creo que todo el mundo lo entendió. Mira, ahí está la naranja. Vamos a ver el otro, el otro chiste dice, a su hermana, a su hermana, a su hermana, a su hermana, ¿qué pasó? No, casi lo arruinas. Mi lady, le encantó el chiste de la naranja. No sé, es que no, 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 no sale. Es que hubieron mal, es que hubieron mal. Ahí está. Ay, ¿qué dice una iguana a su hermana gemela? ¿Qué crees que dice? Yo soy hermana también. Dice, pero si es que se la sabe. Esta la voy a decir yo. Dice, somos iguanitas. Somos iguanitas. Somos iguanitas. Este está un poco mejor. Una iguana, otra iguana, somos iguanitas. Nesto, ¿cuál te gustó? El de la naranja o el de la iguana? Nesto dice que le gustó una, pero no me dijo cuál. Bueno, mejor, mira, mejor, mejor las colombianas se conocen un poco más por otra cosa que por chistosa. Morí. ¡Wow! ¿Qué significará eso? No se mueva, no se mueva nadie, que nadie se mueva. Morí. Morí con ese comentario. Ay, por eso no tenías que haberte tirado en la piscina ahí después del tiro ese. Oh, si hubieras hecho eso. Sería más chistoso. No, 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 Vamos a hablar, porque puse un comentario ahí en mi Facebook, que estuvimos en un evento de NAREP No, de ARIA ARIA ¿Por qué ARIA? ¿Qué quiere decir ARIA? Asociación... De Real Estate... ¿Broker? No, aso... Ay, ya se me olvidó, yo soy parte de ARIA No me digan esto, me van a echar ARIA No, Asian Association of Real Estate Ah, sí, eso es como el... Y yo soy parte de ellos porque no tengo que ser asiática, aunque te tengo que decir algo ¿Qué? Me hice el test de mi DNA y soy 3% asiática, entonces está bien Sí, y... No sale bien, cualquier cosa menos colombiana Yo siempre lo digo Cualquier cosa menos colombiana Para ser más alemana que colombiana No, alemana va a estar yo Ay, Dios mío, esta producción aquí me está matando que no soy muy colombiana Pero bueno, como les digo, voy a volver a mi tierra querida dentro de poco Ya va a volver súper colombianizada A más colombianía Bueno, entonces, bueno, vamos... Heidi, en resumen La semana que viene vamos a hablar sobre el tema de... Porque el tema que fuimos fue... Será una recesión En el 2020 habrá una recesión ¿Qué va a pasar? Bueno, no le vamos a anticipar nada Sí le vamos a decir que... Vamos a hablar sobre eso del próximo tema ¿Cuál fue la presentación? Tuvimos uno de los economistas de Wells Fargo a nivel de país Vino acá y habló y trajo una cantidad de gráficas y cosas Súper interesante esa presentación Pero vamos a tratar de ponérsela más fácil a ustedes Y en español decirles qué significa Y cuál fue la conclusión de que si hay una recesión o no Así que si quieres saber sobre ese tema Pues no se pierda el próximo jueves Porque vamos a estar poniendo con presentación Y todo lo que hablamos de ahí Entonces, bueno, en cuanto a Heidi El precio Te cuento que no No se está... No está bajando el precio Por lo menos aquí en Las Vegas El precio aquí en Las Vegas Está subiendo Y por eso es que les digo Que cada estado es diferente No sé de dónde sacaste esa información Pero aquí en Las Vegas Ha estado subiendo De hecho, en septiembre a noviembre Subió 5.000 dólares los precios de las casas Aquí en Las Vegas Bueno, es que Las Vegas está como uno de los estados más codiciados Acá en los Estados Unidos ahora mismo No importa en qué estado está Usted Todas las cosas pueden estar cambiando Inclusive se puede caer la economía Y la economía acá está subiendo Porque hay muchas cosas buenas No solamente hablamos de la recesión En el 2000 Sobre qué pasa O si va a haber recesión o no En el 2020 O qué hay con recesión Porque todo el mundo habla de recesión y recesión Entonces la gente está preocupada Bueno, qué va a pasar Me voy a comprar o no Pero también hablamos de todas las inversiones Que van a venir ahora Para el Downtown Las Vegas Acá Y hay mucho Millones Millones van a estar invirtiéndose En Las Vegas Así que en el Específicamente en Downtown Y también eso fue una de las presentaciones Que estuvimos viendo ahí Muy interesante Entonces no importa Qué esté pasando en el país No importa qué esté pasando En otros estados Sino que en Las Vegas Está todo subiendo Todo subiendo Y así que Ojo con eso Porque yo considero Que es uno de los mejores estados Para estar invirtiendo En todo Estados Unidos Y cuando hablamos de Estados Unidos Estamos hablando del mundo Porque aquí Estados Unidos Uno de los mejores países Del mundo Entonces Vamos entonces a pasar Vamos a pasar entonces Con La última partecita Ok Bien interesante Bien interesante Y ya después Estamos sumando la rifa Entonces Si tú eres de esas personas Que ya estás cansada De vivir en California En cualquier estado En donde estás Washington También es otro estado Que es súper costoso Vivir en estos días En New York New York Una locura Una locura Bueno Puedes venir Vender tu casita Coger tu equity Y comprar una casa Como ya dijimos El valor de aquí De una casa El mediana El average De una casa Aquí en Las Vegas Es 310 mil dólares Cierto Entonces Si por ejemplo Tienes una casa En California Que está valorizada Como dijimos antes En el mismo ejemplo De 560 mil dólares Y solo debes 337 mil O sea que te puedes Coger un equity De 222 mil 400 dólares Entonces ¿Qué puedes hacer Con ese dinero? Puedes venir Comprarte la casita En Las Vegas Por 310 mil dólares O sea que estarías Dando un enganche Muy grande Un enganche De 200 mil dólares Los gastos de cierre Como ya dijimos Son más o menos 7 mil 750 Y tu préstamo Apenas sería De 110 mil dólares A un interés Del 4.4% Un convencional Asumiendo también Pues como dijimos antes Que tienes un falco De 700 dólares ¿Y qué te imaginas Juan Carlos? ¿Qué pasó? Ese pago Apenas son de 692 dólares 692 dólares Es decir Que si usted está pagando Me imagino ¿Cuánto será El pago De una casa En California? Por Pero cuando usted Saca ese dinero Lo invierte acá Pues se queda pagando Nada Y todavía Todavía te queda Un poquito de dinero Y por eso Vives aquí En Fabulous Las Vegas Donde puedes ir A los casinos Tenemos Donde no hay Desastres naturales Donde no hay Los bosques No se están quemando No hay terremotos No hay nada de eso Y las cosas están Bastante aceptables Con los precios Así que La gente aquí dice Las personas que viven acá Están subiendo los precios Están subiendo los precios Aquí en Las Vegas Pero todavía no saben Que cosa es vivir En otros estados Así que Para aquellas personas Que vienen acá Mis clientes Que vienen acá De California Y de otro lado Me dicen No si aquí Todo está regalado Y todavía hay gente Que está llorando No sabe No sabe las oportunidades Las personas no saben Las oportunidades Bueno y mira el comentario Que hizo Oscar También muy importante También el estadio Que se va a abrir Creo que en abril Del próximo año Eso va a hacer Que la gente venga Que los precios suban Entonces se va a valorizar Pero déjame que te cuente Que bueno No te cuento Porque si lo escuchaste A no ser que te hayas ido Antes de la presentación Que estábamos viendo allá O sea no solamente La estrategia de Las Vegas Es solamente con el fútbol Americano Sino que también Bueno ya saben El Team Mobile Arena También tenemos Uno de los equipos Profesionales de hockey Pero también Ahora están invirtiendo En equipos profesionales De pelota De fútbol No, béisbol Oh, ok También hay intentado Van a hacer un equipo De béisbol Pelota Y van a estar invirtiendo So ¿Qué es lo que está Y a dónde está la tendencia En la parte de los casinos El problema es que La tendencia En la parte de los casinos Ya la parte de juego De dinero Un poco como parece Que no está dando bien La cuenta O ya se están dando cuenta Que es mejor enfocarse De hecho Han habido algunos cambios En los hoteles MDN han vendido Algunos de sus casinos Y se están enfocando más A lo que es La parte turística La parte de las habitaciones Ok En eso es lo que Se están enfocando más Y entonces están Pero están cultivando Más áreas De entretenimiento Las Vegas Que no sea solamente Las Vegas Reconocida por juegos Y casinos Entonces Ahora vienen las personas A ver deportes Y como California Está ahí mismo Y ahora que se está hablando De que un tren Va a venir Un tren Entre California De esos súper rápidos Que en una hora Posiblemente Vas a poder venir De California Acá a Las Vegas Eso nos va a ayudar Mucho a la economía De Las Vegas Cuando tanta gente Con mucho dinero En una hora Pum Viniste Viniste un juego Viste un juego Ahí Aquí en el juego O puedes trabajar En California Y vivir aquí En Las Vegas O recuerda que fuimos A ese restaurante Fuimos a un restaurante En California Que un buffet chino Wow Tenía de todo Buenísimo Un seafood Estuvo riquísimo Entonces eso va A agilizar Cuando hay muchas Comunicaciones de transporte Agiliza mucho Y enriquece la economía De Las Vegas Así que prepárense Porque hay mucha riqueza Las Vegas A mi forma De ver Las Vegas Es una ciudad Que están haciendo Ahora Así que invertir Aquellas personas Que todavía están rentando Por ahí Oh my god No entiendo Por qué hay personas Que están rentando Hay muchos programas De ayuda En estos momentos Andrea también tiene Programas de ayuda Algunos que Que le pueden prestar El dinero Y otros Que hay programas Que bueno Que se los dan Hay tantos programas De ayuda Y usted está Desaprovechando Y rentando Que no entiendo Por qué Andrea Ponme por favor Andrea Porque yo quiero Que ver su reacción Es que sabes que Producción está muy enojada Conmigo Entonces me quiere sacar De la pantalla Ay yo entiendo Porque para nada Esto Andrea Cuéntame Cuánto costaría Mira Mira lo que hizo Producción Ahora te puso Ahora te puso A ti solamente Entonces Cuánto Cuánto cuesta Que tú lo vayas Y la persona Porque muchas personas A veces No van a ver Por el crédito Y demás Si una persona va Tú le puedes estar Ayudando O no con el crédito Entonces mira No pierdas nada Y es mejor Que vengan a verme La razón por la cual Es que si tienes mal crédito Yo te puedo ayudar Exactamente Cómo llegar Al crédito Que necesitas Para comprar Tu casa Cierto Hay veces Si se demora Un par de meses O hasta seis meses Pero yo siempre hago Un follow up Con todos mis clientes A ver cómo le ha ido A ver si han seguido Los tips Que les he dado A ver si ha mejorado El crédito Ok Entonces seguimos Producción En la presentación Que teníamos Entonces La presentación Entonces Juan Carlos Por última vez Antes de que nos vayamos Nos puedes mostrar Una casa de 300 mil Ya terminamos aquí Para salir de la presentación Ya terminamos Entonces conclusiones Con esto vamos a sacar Las conclusiones Ok Hay varias formas De invertir Cuando usted vende Puedes refinanciar La casa Si se quiere trabajar Porque muchas veces Tienes buenos trabajos En California Y no quieres Pero quieres invertir Porque no puedes invertir En California Y quieres Quieres invertir acá Y bueno Hay property managers Que te pueden invertir Si usted no quiere Venir y tal Lidiar con esos Tenan y demás Hay property managers Yo les puedo poner En contacto Con algunos property managers Acá Donde ellos hacen Todo el trabajo por ti Porque la gente dice Bueno pero es que No quiero estar lidiando Bueno Tiene un costo Puedes buscar Un property manager Y ellos Lo hacen todo por ti Si hay alguna Una rotura O tienen que sacar Los inquilinos Ellos lo hacen Todo por ti Entonces puedes Refinanciar Sacarle dinero Invertir acá Puedes vender Donde puedes sacar Más dinero Cuando vendes Que cuando refinancias Acá en Las Vegas Así que Si usted vive en California Y quiere comprar Acá en Las Vegas Ya tenemos un grupo De expertos Que le va a estar ayudando También tenemos A varios brokers Allá Que hemos hecho Transacciones Y ya tenemos Y ya tenemos varios clientes De California Que han venido Vendidos allá Han comprado cash Y se quitan El tema Del pago Y toda la cosa De hecho Tengo un cliente Que vendió Una casa allá En California Le sacó El equity Compró una cash La casa de acá Era mucho más moderna Mucho más buena El terreno Era mucho más grande Que la que tenía Allá en California Y se quitó Eso de estar pagando Allá Y el trabajo Que encontró acá Los taxis Y todas esas cosas Fueron más baratos acá Y se buscó Trabajo similar A lo que estaba haciendo Allá en California Entonces Ese puede ser el caso De usted Así que Entonces Bueno Vamos a pasar Entonces ¿Qué me dijiste Que iba a pasar? ¿Tiempo de refund? ¿O quieres mostrar La casa de tres? No La casa de tres Bueno Déjame enseñar La casa De tres Me voy a morir Ok Mira Aquí está Refresh Bueno Yo puedo venir acá Vamos a Vamos a hablar Sobre el chuchuchú Que decía De que si era Un chuchuchú O no Mira No me tienes que creer A mí O lo que dice La Voy en eso Estoy Producción Que tengo que Prepararle aquí El trabajo Hay que hacer Producción Para que se vea La pantalla Ya está duplicado Producción Entonces mira No es lo que te diga Cualquiera por ahí O las noticias Bueno Acá está la estadística La estadística Los números siempre Son los que hablo Y eso es lo que tienes que ver Entonces acá Yo te voy a estar enseñando Qué es lo que hay Con los precios Si sube o no Entonces Mira Los precios Aquí están Casas de familia Y cuánto Y cuánto Están los precios Acá Vamos a ponerlo En los últimos Tres años Bueno Aquí están los últimos Tres años Y vamos a ponerlo Mes por mes Entonces está como Súper estable En verdad Está bastante Mira Aquí Bueno mira Mira Esto fue lo que Bajó en el mes de octubre Bajó a 307 mil Mira Aquí está ¿Cuál era el año? Estaba De 310 mil Bajó a 307 mil Pasaba 2 mil dólares Nada más Pero Es lo que pasa Y es lo que Y es lo que la gente A veces no entiende Siempre Hay meses Hay meses Del año Donde siempre Va a bajar ¿Cuál es el invierno? El invierno Es una buena temporada Para comprar Porque todo el mundo Está entretenido Con los holidays Y no está trabajando No están vendiendo Si te enseño Para que tengas una idea De cuántas casas Se cierran Estas otras estadísticas Estas son Closed sales Te das cuenta Que en diciembre Octubre Mira Noviembre Todo esto Va decayendo Por eso a veces También como que Decae un poco El tema del precio Porque la demanda Pero al final Pasa así Si te pongo Mira Los últimos 5 años Te voy a enseñar Los últimos 5 años Es el mismo ciclo Siempre pasa lo mismo Así que si baja 3 mil dólares El precio promedio No quiere decir Que en realidad Esté bajando El precio de las casas O es una cosa Una tendencia normal En En el ciclo Pero El precio En los últimos 5 años Como estás viendo acá No ha bajado Sustancialmente Solamente ha bajado 3 mil dólares El precio promedio De las casas Aquí en Las Vegas Eso es lo que A lo mejor Las noticias Están bajando Los precios Pero mira Si te fijas En diciembre En octubre También Del año pasado También bajó 3 mil 2018 En septiembre Había 300 mil Y En octubre Del 2018 También bajó A 2.97 Y es una cosa Normal Ok Entonces no hay que Alarmarse Porque a las personas Le gusta hacer El cielo El cielo se va a caer Como saben El cuento del pollito El cielo se va a caer No es una cosa Es parte de la tendencia Normal En 2017 pasó 2018 pasó Y no 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 todavía hay Un bajón Tiene que haber Un bajón Bien grande Todavía la tendencia Económica No dice Entonces Una casa De 310 mil Que es el promedio Aquí tengo Algunos ejemplos De una casa Miren que bonita Son casas renovadas Casas renovadas Mira con piscina Piso, piscina y todo Mira esta casa Con piscina y todo Con 310 mil Si el internet Me lo permitiera Pero bueno No está bien Pero bueno Vamos a ver Alguna que otra Casa de 310 mil Para que vean Las casas Que se pueden estar comprando En 310 mil Hasta con piscina y todo Mira estas casas Mira Con piscina y todo Súper chévere Mira Uy que lindo Me gusta Me gustó eso Un patio con Y el piso también está Chévere ¿Verdad? Súper Entonces mira Esta otra casa Otra casa Y este Mira aquí Una casa de 310 mil Estas son casas De 310 mil Esa me encanta Mira la piscina También el piso está hecho Casas con piscina Casas modernas ¿Qué más? Estas son un poco De las casas Que puedes encontrar aquí Por 310 mil Me imagino que allá En California Estas son una casa De medio millón o más Mira para eso Con jacuzzi y todo Ok Estas son las casas Que se pueden encontrar aquí Y mira esta De nuevo el precio Míralo aquí 310 mil Ok Estas son casas Que mira Esta está completamente Renovada Mira con todo Y también tiene piscina También piscina No Pues imagínate Lo que te puedes comprar Entre más ecuaries Tengas más grande Puedes comprar Así que si quieres Si está buscando Casa con piscina En el área De las 310 mil Mira aquí tenemos 16 6 casas En esa Ahí por ese precio Bueno amigos Tiempo de rifa 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 Ya me cansé Vamos entonces Rifa Producción Ya estamos listos Con 3 números Del 1 a 75 Para que Andrea Tres números Tres números Tres números Tres números Bueno ya tenemos Un numerito aquí Saludos a Diana Que nos está mirando Número 28 ¿Tenemos ganador o ganadora? Número 28 Número 28 Si Tenemos un ganador Un otro ganador Si No te muevas De ahí Ahí voy Ahora Listo Bueno a ver ¿Quién es el ganador El día de hoy? El ganador o la ganadora Entonces Producción ¿Tenemos un ganador o ganadora? Tenemos un ganador 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 Un macho o varón masculino Un macho o varón masculino Dios mío Entonces ¿Quién es? Alfredo Pérez Alfredo Un aplauso para Alfredo Pérez Entonces Alfredo Pérez Bueno mira Ahí hace unos minutos Comentó Puso sus números Entonces Wow Que suerte tiene Yo creo que ¿Cuál fue el número que puso? 28 El 28 Y lo puso No hace ni Ni unos segundos Unos segundos Unos segundos Wow Bueno Alfredo Cuéntame que te quieres Ya el día de hoy Tenemos los audífonos Que son Bluetooth El cuadrito Y también los etiquetes Para ir a los Rebels Vamos a ver primero Si Alfredo Pérez Está por ahí conectado Aquí estoy Y dice ¿Cuál de estos dos? Mira Mira entonces Enseñanos los regalos Producción por favor Bueno tú toma uno Y lo otro Bueno Ahí está Yo tomo ahí O el cuadro O el cuadro de la modelo Acá Miren que cuadro más bonito Para su baño Ajá Producción ¿Qué pasó? La producción está acabando Por ahí Y o O tiene estos audífonos ¿Qué quieres Alfredo? O los Tiquetes para Unobly Rebels O unos tickets De cuatro personas Para el básquetbol Para ver ¿Dónde es? El sábado Al Tomás en Mac A la una de la tarde Y ya Alfredo compartió Así que tiene derecho Para bajar su premio Y ya Alfredo compartió Entonces Alfredo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dino, dino, dino Dinos Los headphones Los headphones Headphones Y por lo tanto El premio es de él Felicitaciones Un aplauso Para Alfredo Entonces Bueno, gracias amigos Por vernos todos los jueves Y recuerden que tienes Una semana Para Alfredo Y el otro ganador O ganadora Para recoger Las cosas Por mi oficina ¿Cuál es la dirección De mi oficina, Alfredo? A ver, producción Ay, Dios mío Alfredo Producieron La dirección de mi oficina Ahí está 8330 Buenos Aires Avenue Suisse 110 Las Vegas 89 917 ¿Y cuándo nos puede estar viendo Directas como esta Que le van a estar regalando Cosas de gratis Solamente por compartir Porque compartir Es recibir Y son los martes a las 12 del día Los jueves a las 12 del día Y los sábados a las 3 de la tarde Dice Andrea Los jueves están con Andrea acá Por supuesto que sí Cosas de gratis Nadie le regala más Nos vemos en un próximo video Gracias Andrea High five Pum Nos vemos Si quiere comprar Refinanciar Vender Lo que quiera saber Si quiere un plan Estrategia Completamente gratis Si tiene dinero Y ya no sabe qué hacer Mira aquí está nuestro número Nosotros le vamos a dar un consejo Completamente gratis Porque no le cuesta nada Si está rentando No se lo perdono Sea como esos latinos guerreros Que dejan de votar No dejen que los problemas Le asuman Porque Ya les digo Yo voy a poner mi canción Que me gusta Ya Dice Producción Que va a poner una canción Que le gusta Para que todos Se pongan Bueno Entonces nada Ya saben Aquí tiene un gran estate Aquí tiene una prestanita Si quiere comprar Con un consejo Si quiere un regalo Pues comparta En nuestras directas Nos vemos en un próximo programa Chao Bye Chao ¿Usted quiere comprar una casa? Si es usted Al que quiere comprar una casa Es su primera vez Si se pregunta ¿Cuáles son los requisitos Para comprar una casa? Ha oído hablar Sobre programas de gobierno O ayudas para primeras compradoras Mi nombre es Juan Carlos Carrera Surreal Tupano de Las Vegas Y estoy aquí en unos segundos Para hablarle De qué necesita usted Para comprar su propia casa Tiene usted Su social security Allí de Nevada Ha estado trabajando en Las Vegas Por los dos últimos años consecutivos Tiene sus dos últimos cheques de trabajo Los dos últimos años de taxes Con sus 1099 O W2 Tiene sus dos últimos meses De estado de cuenta de banco Su crédito Está cerca de los 640 O mejor Ya casi que tiene Todos los ingredientes Que necesita Para comprar su propia casa No olvide Que sus ingresos Y sus gastos Son un factor importante Para que clasifique Los programas de ayuda Les recuerdo Que mi nombre es Juan Carlos Carrera Surreal Tupano de Las Vegas Y recuerde Si ya usted tiene prestamista Yo le encuentro su casa Y si no Yo le busco uno Llama al 702-788-8844 Y junto encontraremos La casa de sus sueños Corte Hey ¿Usted quiere comprar una casa? Si, usted Al que quiere comprar casa Es su primera vez Si se pregunta ¿Cuáles son los requisitos Para comprar una casa? ¿Ha oído hablar Sobre programas de gobiernos? ¡Suscríbete al canal!